Hola, buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, aquí me veis recién rapaz y hoy vengo a traeros una noticia que a lo mejor a mucha gente le deja sorprendido y es que, bueno, he decidido hacer algunos cambios en mis redes sociales. Ha llegado un momento que tenía muchísimas redes sociales, tenía muchas cosas que actualizar. A veces actualizaba lo mismo en diferentes redes sociales y es como, ¿en serio? Necesito tantas redes sociales, sobre todo si no tienen tanta interacción. Y bueno, a partir de mañana, 1 de noviembre, voy a eliminar el grupo de Sport Japón de Facebook. Ha sido un grupo que ha sido creado con mucho cariño, lo creé justamente para que estuviésemos todos los españoles y no españoles, bueno, gente que habla español en general. Cuando vine a Japón, si tuviese algún tipo de problema, pues poder ayudarnos entre nosotros y efectivamente durante muchos años fue así, nos ayudamos muchísimo, estuvimos muy activos, pero obviamente llega un momento que yo también estaba muy ocupado, no podía actualizarlo, luego también pues había mucha gente que posteaba contenido que no era adecuado y entonces los eliminaba. Yo creo que también creó, echándome un poco también crítica hacia mí, creó un poco de desconfianza en la gente a la hora de publicar. Y quizás por eso tampoco publicaba mucho la gente, no lo sé. Comentar, comentaban de vez en cuando que siempre eran los mismos 3, 4 personas y claro, si somos un grupo de 9.000 personas, pues solamente, si solamente van a comentar 4 personas, pues ya para qué tener ese grupo, sobre todo, como he dicho antes, en cuanto a mi respeta, si voy a poner el mismo contenido que en otro lado y cuando ya la gente ya ni siquiera me contacta para cosas de Japón en Facebook, sino ya en Twitter directamente. Entonces, bueno, pues pensándolo muchísimo y tal, y bueno, como al final todo el contenido que está en Sport Japón lo tengo en YouTube o en Twitch, pues tampoco hay razón para tenerlo, ¿no? Aparte, es más, todo lo que estoy haciendo en Sport Japón lo tengo en Discord. Recordad que podéis mirar y acceder a todas mis redes sociales abajo en la caja de descripción. Ahí está todo, ¿vale? Y otra cosa que he tomado la decisión ha sido quitar Patreon. Patreon mola mucho la plataforma, la verdad es que me encanta, pero sí que es verdad que hay algo que pensándolo es algo que podría tener en el membership, en YouTube membership. Entonces me he dado cuenta de eso, que llegaba un momento que estaba separando algo que podía estar junto. Si entro mucho, pues eso, a partir de mañana, pues igualmente voy a quitarme la cuenta de Patreon, voy a abrir la cuenta de YouTube membership y por eso estamos aquí, y por eso estamos aquí. Simplemente comentaros que he abierto YouTube membership, la zona de miembros de YouTube de mi canal, es decir, tengo mi canal normal, donde obviamente voy a seguir subiendo vídeos, voy a subir siguiendo contenido, pero para la gente que quiera más o lo quiera antes o que quiera acceder a más contenido de Japón porque lo que sube en YouTube les haga poco o quiere más simplemente, pues igual que hacía en Patreon, como lo he quitado, en YouTube va a hacer algo parecido, pero además mucho más barato, porque también he pensado mucho en eso, también en otros canales, cuánto cuesta, he hecho un poco de research y bueno, lo he bajado un poco el precio. Entonces bueno, lo he separado en tres partes, uno es Matcha Latte, otro es The Beatles y otro es The Beatles Plus. Es un poco así, iPhone, un poco Apple, pero bueno. Y bueno, el primer nivel se llama Matcha Latte, entonces es más como un nivel de quiero apoyar el canal, pero tampoco me cago hasta mucho dinero, por eso lo he dejado muy baratito. Lo bueno que tienes es que tienen insignias de civilización, es decir, si tú estás como miembro, vas a recibir esa insignia y cuanto más tiempo lleves, esa insignia va a cambiar de color. Y va a ser una manera de diferenciaros cuando hablemos en el chat, porque en YouTube también voy a hacer el derecho también. Entonces va a ser una manera de saber que sois vosotros, ¿no? Saber que sois vosotros los miembros de mi canal. Y entonces vais a tener prioridad a la hora de que os conteste en los comentarios. Y aparte va a ser también tener acceso a emojis que solamente vas a utilizar en YouTube Membership. Obviamente estoy haciendo también emotes para Twitch, pero van a ser diferentes de los emojis de YouTube. Así que veréis que va a ser la crema. Luego vamos al siguiente bloque, al siguiente nivel, que sería The Vitors, ¿vale? Que si es como muy guerrero, ¿no? Entonces tenéis lo mismo que el nivel anterior que he comentado, Macha Latte. Pero aparte tenéis acceso anticipado a los vídeos nuevos que voy a ir subiendo. Vas a tener menciones en los vídeos cuando os suscribáis. Y cuando me hagas cualquier tipo de pregunta, obviamente lo comentaré como que sois miembros. Luego tendréis acceso, sabéis, en YouTube hay una sección que es como una especie de red social, ¿no? Que puede subir contenido. Pues ahí, aparte de los contenidos que subo para todos, vais a tener contenido que solamente vais a poder hacer vosotros. Vídeos y fotos que solamente vais a poder ver vosotros, la gente que sea miembro de mi canal. Y luego pues vais a tener vídeos exclusivos para los miembros. Vídeos exclusivos solamente para vosotros. Que si me preguntáis, ¿pero qué tipo de vídeos? Pues obviamente aparte de cosas para ir a Japón, que eso también va a ser. Pero como lo comenté para Patreon, en verdad lo voy a hacer ya porque no he empezado todavía. Lo voy a hacer para YouTube y lo que voy a hacer va a ser hacer vídeos sobre Mindfulness. Sobre mejorar, digamos... Cómo pensar sobre la vida, cómo ser más positivo. Todo esto, o sea, cosas que yo hago y que sé lo que tengo ahora mismo. Como estoy pletónico, pues quiero compartir todo este conocimiento que tengo. Que es una pena que lo tenga yo y que no lo comparta, ¿no? Así que pues eso va a ser, no sé cuántos vídeos serán, pero van a ser bastantes vídeos. Ir subiendo periódicamente. Y aparte de eso, obviamente, ya digo, voy a subir otro tipo de contenido que va a ser diferente a que suba a YouTube para que vea a toda la gente que no es miembro. Y además dedicado solamente para vosotros. Y luego está Debitors Plus, que es una versión plus. Que son 2.390 yenes. Tiene todo lo que tiene los niveles anteriores. Aparte vas a poder contactar conmigo directamente en la red, aquí a través de esta red social. Vais a poder recibir, si así me lo pedís, felicitaciones personalizadas. O si por ejemplo queréis que le mande un vídeo a una amiga, a un amigo, a un primo, a la Juana del Quinto, lo que sea. Me lo decís y yo, insultando y todo, obviamente, pero en plan no. Felicidades por tu cumpleaños, felicidades por tu, porque has aprobado el examen del Noken, lo que sea. Pues todo esto yo lo voy a ir haciendo un vídeo solamente para vosotros. Y a mí, ya digo, no me cuesta nada porque me encantó. O sea, si puedo yo lo que sea y puedo darle felicidad a la gente, why not? Y luego aparte voy a hacer directos solamente para la gente que sea parte de este nivel Debitors Plus. Esto obviamente va a ir aumentando, no va a ser solamente esto. La gente también va a poder decir qué tipo de contenido es lo de Debitors Plus. Va a poder decir qué tipo de contenido subo a mi canal y a la zona de miembros. Vais a poder contestar a ciertas encuestas. Vais a recibir también cierta información diferente al resto. O sea, que sin duda Debitors Plus creo que es la mejor, pero puedo entender que hay gente que dice, mira, yo tampoco estoy para tirar la casa por la ventana, estamos en un momento que tampoco estamos muy muy mí. Así que, pues por ejemplo, pues puedo Debitors. Pues oye, os lo agradezco muchísimo. ¿Qué me decís? Mira, no, es que no, pero mira, quiero apoyar tu canal y voy a comprar de más charate. Pues agradecidísimo. Esto no es una cosa que sea me quiero hacer rico a través de YouTube miembros. Simplemente es como uso mi tiempo y la gente que directamente lee apetece que apoyarme para crear más contenido, porque al final todo lo que consigo, todo el dinero que consigo de esto, no va a ser para mí, va a ser más contenido para vosotros. Es más, lo sabéis que yo no paro de comprar cosas, hacer cosas para mostrarlos en televisión, es decir, para mostrarlos en YouTube y al final eso tiene que salir de mí, pero no recibo de ningún lado. Entonces si lo pensas y dices, oye, ¿qué me parece ayudar a Debitos? Pues oye, ya digo, puede ser Matcha Latte, puede ser Debitos, puede ser Debitos Plus. Eso lo decidís vosotros libremente. Aquí no os voy a obligar a comprar Debitos Plus Leches. Por supuesto, estoy abierto totalmente a feedback. Si pensáis que estaría bien que pusiese algún contenido más en alguna de los niveles, si pensáis que a lo mejor tendría que poner un nivel más barato o digamos entre medias de Debitos y Debitos Plus, que si hay que crear un Debitos mini se crea, ¿sabes? O sea, que estoy abierto totalmente a lo que me digáis, todo lo que me digáis, siempre con respeto y con amor, es bien recibido y agradecido que es lo importante. Así que espero que os guste mucho a partir de lo que suba a esta nueva sección de YouTube, YouTube Membership o miembros del canal. Y bueno, espero que este vídeo os haya servido de ayuda o por lo menos un poco más entendible, que no solamente que os hubiese puesto el contenido o otros ahí. ¿Esto qué? ¿Qué es lo que? Que sepáis que os quiero un montón, que os ha parecido muchísimo, que doy gracias cada día de que estéis ahí conmigo, que me dais la vida. O sea, si yo no hablo con vosotros, a mí me da un parraque. Así que espero veros en el próximo vídeo. Os quiero un montón. No olvidéis de darle like, compartir. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un besazo. Hasta luego. Bye, bye. Bye.